¿Qué? Es que no voy a empezar la cosa. Bueno, empezaste y tuviste una estrella, está bien. Ya sé. Creo que está más que perfecto. Eh, ¿qué crees? ¿Qué? Este... Siempre sí ya salió el... ¿Cómo se llama? El demo de... El otro está jugando. Vaya, me confundí porque das de cuenta que... Si todos estos son los botones, de que la Y, la X, B y la Y... Me pregunta que es tipo Mario, de que si deja planeado la Y para que corra el mono rápido. O sea, a partir de ahí dije que bueno, todavía se sigue copiando el juego de la victoria. Pues luego es de que con la B, porque brincas, es de que con el A, pero con el A haces una manera de que un rayo, es un rayo magnético. Y luego con la X haces de que un modelo especial. Es un rayo, a la larga, a la larga se hace muy prácticamente. Ahora... Mejor la situation. Muérete, muérete, muérete. Muérete. Fue a la pregunta... F***. Tú ingresas. Se chopó luego al Whereas pedal, pequeño, pequeño... ...d Greenest pedal , ¿El figuino es amor? ¿El figuino es amor? Tanto amor no demuestra que has hecho que me aparezca ¿Quién sabe? ¡Huelo! Desaparecí ¿Me mueve de la mierda o no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás abajo, güey? Todavía no sé ni que dónde ibas ¿Dónde dale? ¿Dónde está mi esposa? Sí... ¡JESUS CHRIST! ¡Otravesó! ¡Corre, corre, corre! ¡Esta única es cabeza! ¡Garra, la agarró! ¡Garra, la agarró! ¡Garra, la agarró! ¡Aún chingamos las ganas! ¡Coleccionalas todas! Aquí hay otro culo, veo un sombra, no sé sé qué tan cerca estoy de la vida Pero le pongo si bien, ganamos otra estrella Después estoy en el lugar ¡Garra, la agarró! ¡Garra, la agarró! ¿Tienes un huevo? No, no... ¡Garra! ¡Garra! ¿Y yo, chingas? ¿Tú me pones que... Se acaso que cuando volvimos... Ah, yo no estréa a la otra ahí Sí... Yo lo voy a hacer en un corte ¿Como un Lich? ¿No? ¿Que no te caigas? No, si, como con todo el sigilo del universo ¿Como que para que quieres ojos ahi? Yo no se ¿Te digo? ¿Quieres ver tus mierdas? ¿Quieres ver tus mierdas? ¿Es todo? Quiero ver el mundo Y en busca ir de miedo Y en busca ir de miedo Uy, Mario no Es ordenate Hoy, abracé al bebé Foxy A las 21, 30 horas No, abracé al bebé Foxy Se rió Y le dije, esto es todo peludito Y lloré nada más No, abracé al bebé Foxy No, abracé al bebé Foxy No, abracé al bebé Foxy ¿Eso te lo transportaste? Si, yo creo que no te lo transporté Oh, es un lincharras Me acabo de acordar Que baby Foxy había dicho que hoy era su cumpleaños Ah, si? Si, pi Si, es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños y cumple 4 añitos Que fin Que otro añitos oficiales que le acaban de hacer su familia Yep Oh Es adorable Woy no resucitas? No A ver si puedo hacerte resucitar de Woy no Tengo Woy no voy a salir Si, pinche riniesco Si, 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 yo voy a sacar baño Definitivamente Había caído otra vez Aceleró Despacito Y acelera Ok, vamos a salir otra vez Se le duele demasiado Ok, ahora sí creo que podemos continuar Sigues grabando, ¿no? Yeah, todavía estoy grabando ¿O Нравí? ¿Un default? ¿DATRAFUCK? ¿DATRAFUCK? Ok, eso te lo creo Me pisaste, pero ¿qué pedo es con el otro? ¡Es muy chido! ¡Ay, oye! Ok